¿Eres amante del cine? No puedes perderte Cinema Jerez. Todos los viernes a las 9 de la noche sigue toda la actualidad del séptimo arte, entrevistas con profesionales del sector, los estrenos y las críticas de los títulos de hoy y de siempre. Vive el cine en Onda Jerez. ¡Gracias!